El día de hoy tenemos que ver la parte de taquimetría, vamos a hacer prácticamente dos capítulos hoy que están ligados en sí, la taquimetría directa y la taquimetría indirecta. Vamos a comenzar con la taquimetría directa, en orden, viene a ser posterior, digamos, a la indirecta, pero la directa no requiere tanta aplicación matemática, no es la que vamos a sufrir, ¿verdad? Es la más bien con la que vamos a disfrutar, es por eso que la ponemos en primer lugar. ¿Qué es taquimetría? ¿De dónde viene la palabra? Taquimetría viene del Diego taqueos o taquis, que significa rápido, y metrón, que significa medida, es decir, taquimetría es la medida rápida. O sea, durante todo el tiempo, desde que la topografía se llama topografía, pues los topógrafos han tratado de que esto se haga lo más rápido posible. Aburre, pues, jalar huincha, efectivamente, a quien no le va a aburrir huinchar todo el día, ¿verdad? Entonces, se ha trabajado desde ese momento en tratar de hacer las cosas cada vez más rápido y cada vez mejor. Se ha logrado, en primera instancia, en 1936, cuando él, dando muchachos que están atrasados, cuando el profesor Wadley obtuvo un distanciómetro llamado telurómetro. Este era un distanciómetro que trabajaba con ondas, ¿verdad? Y estas ondas podían viajar varios kilómetros. Entonces, ya era un avance gigantesco. En 1968, un poco antes, ¿no? Los años siempre están un poquito torcidos en cada libro. No se sabe exactamente el detalle, ¿no? Pero es por ese tiempo, más o menos, que aparecen ya los distanciómetros láser, ¿verdad? Que hasta el día de hoy los seguimos utilizando. Ahí vemos un distanciómetro Sokia, pero este es un telurómetro, ¿verdad? Que manda señales, manda microondas. Este es otro tipo de distanciómetro. Este es un distanciómetro láser espectral, que se utiliza en la construcción actualmente. Bastante preciso, bastante bueno. Bueno, esto ya habíamos visto de la historia de la topografía, de la historia de los equipos topográficos. Miren, en el texto anterior decía 1968, y aquí en la historia de los teodolitos dice 1962. Por eso les digo, los años están cercanos entre sí, pero no se sabe exactamente el año exacto, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Aquí tenemos un teodolito T2, en el cual está montado, aquí parece un, parece un alien, parece un robotcito, no sé, con sus dos ojitos y sus orejitas, ¿no? En realidad es un distanciómetro láser que está montado encima de un teodolito Wil T2. Entonces, ese sería el primer distanciómetro láser que se tiene, del que se tiene conocido. A partir de acá, lo que se ha hecho es incorporar al ocular, ¿verdad? Incorporar al ocular ya toda la parte del distanción, para que sea más cómodo, ¿verdad? Entonces, eso ha ido perfeccionándose poco a poco. ¿Qué es la estación total? La estación total es un aparato electroóptico, ¿verdad? Para trabajar en topografía. ¿Qué tiene? Consiste de un teodolito electrónico. Este teodolito electrónico tiene un microprocesador y a la vez tiene un distanciómetro. ¿Está bien? ¿Qué es el distanciómetro? Un aparato, un dispositivo para medir distancias utilizando un prisma, ¿verdad? Con el cual yo puedo, yo disparo un rayo láser, va a tocar ahí el prisma, va a volver y me va a avisar cuánto es la distancia. Consta de un microprocesador. Este microprocesador es básicamente una pequeña computadorita, ¿verdad? Que lo que me hace es procesar todos los datos y a la vez tiene una capacidad de almacenar datos, ¿no? Y todo esto está montado en un teodolito electrónico como el que ya habíamos visto con anterioridad. Entonces, se juntan las tres cosas y tenemos una estación total. Los componentes de una estación total son básicamente los mismos que tenía un teodolito, pero aumentan la parte electrónica, ¿verdad? Que es el distanciómetro, los lectores de Limbos, el software y la memoria. Ahí vemos una estación total marca Trimble, muy bonita. Es una marca conocida a nivel mundial, la marca Trimble. Y, bueno, una estación bastante buena. ¿Cuál es el alcance de disparo de este rayo láser que tienen las estaciones totales? Entre tres a cuatro kilómetros. O sea, imagínense, yo puedo pararme en un cerro y puedo disparar hasta el cerro del frente. Ahora, ¿cuál es el problema? Que se van acumulando los errores, ¿no? Podemos tener errores en la medida de distancias electrónicas, errores en la distancia inclinada, distancia horizontal. Puede haber error en la alineación de los reflectores. Aquí vemos al tipo que está parado medio chueco, ¿verdad? Cerrando con un brazo medio chueco. Entonces, se recomienda siempre la verticalidad absoluta. Entonces, ahí tenemos ya un error. El error en la escala. El equipo tenemos que introducir nosotros con qué escala está trabajando, básicamente. Error del punto centro del EDM y el prisma. Este EDM, por si acaso, es la medición electrónica de distancias. ¿Ya? Donde vean la parte EDM es medición electrónica de distancias. Bueno, las estaciones totales han ido pasando en el tiempo, ¿verdad? Han ido mejorando. Y lentamente, sin darnos cuenta, dice, estamos trabajando con equipos bastante sofisticados. Este es el equipo que tenemos en la universidad con el que ustedes deberían practicar. Lamentablemente, no hay hasta el día de hoy un reglamento que permita usar nuestra estación total, que está ahí medio abandonada o totalmente abandonada. Como ven, es una estación total sencilla. Miren el panel que tiene, la pantalla. Es en blanco y negro. No tiene un teclado alfanumérico. Tiene pocos botones. Entonces, es muy sencillo para trabajar. Vamos a ver acá. Miren, comparen con esta de acá. Esta es una pantalla, una pantallota. ¿Verdad? Tiene un teclado absolutamente alfanumérico que permite poner los nombres de los puntos que estoy leyendo. Debo hacer mi croquis y saber qué estoy levantando. En cambio, con esta de acá, imagínense, cada botoncito para escribir, digamos, hay que buscar las letras. A, B, C, D, E, F, G, O, con un botoncito, todas las letras hay que buscar. Los números igualmente, ¿no? Con el botoncito hay que buscar. O sea, se tarda demasiado poniendo nombres. Entonces, lo que se hace, y lo que los topógrafos hacían cuando estas estaciones estaban en pleno uso, porque estas se encontraban todos los topógrafos, era simplemente poner dos letritas para identificar un punto. Ya no decías árbol, ¿no? Ponías una A y una B, indicando de que eso era el árbol. Bueno, este es un manual, es un PDF que yo lo voy a subir para que ustedes lo tengan y puedan leer un poquito de la estación total que tenemos. Tristemente, tenemos una sola estación total para 7,000 alumnos, creo que somos. No sé cuántos somos en civil, pero tenemos una estación total que además está sin un reglamento de uso y no la podemos usar. O sea, es un chiste absoluto. Parece una burla, pero es la realidad. Tarija creo que tiene 700 alumnos. ¿Verdad? Aquí estamos hablando de 7,000, allá 700 en toda su carrera. Tienen 10 equipos topográficos. No sé cómo están distribuidos. Creo que 5 estaciones totales y 5, 5 todellitos electrónicos, ¿verdad? Para 700 alumnos. Aquí tenemos una estación total. Bueno, aquí podemos ver algunos detallitos del PDF que les voy a subir para que vean las características, la información del producto. Ahí nos avisa qué tipo de estación total es. Nos dice que en este modelo vienen precisión de 3 segundos, precisión de 5 segundos y precisión de 7 segundos, ¿no? Las características, bueno, el simulador que he subido es justamente de este equipo para que ustedes puedan ir jugando, aprendiendo a manejar, ¿verdad? Jugando. Pero básicamente tiene los puntos y los botones muy, muy sencillitos. Ahí vemos la pantallita, ¿verdad? Esto abajo tiene una especie de mouse para ir guiando manejo rápido, ¿verdad? Las páginas y las funciones, ¿no? Se va a ir escondiendo un poco. Tenemos la resolución, tiene luz, o sea, podemos prenderle luz. Con eso tenemos una mayor resolución. Aquí dice coaxial por infrarrojo, ¿verdad? Tiene una precisión de alcance hasta 3.000 metros, ¿verdad? Sin reflector, nos dice que sin reflector alcanza hasta 80 metros. ¿Cuál es la parte, digamos, incómoda de esta estación total y de las antiguas? Si es, ha entrado a ser parte de las antiguas, ¿no? Las antiguas son las que descargan por cable. Como podemos ver ahí en la imagen, ¿verdad? Tenemos un cable insertado en la estación total y si se pierde el cable, no podemos descargar nada. Si se rompe el cable, no podemos descargar nada. Entonces, esa es la parte un poquito complicada. A los equipos más modernos ahora se le puede meter una tarjeta USB o un pendrive, un pendrive, o directamente se puede mandar por Bluetooth. Entonces, es una maravilla. Aquí se puede ver claramente que es un equipo que tiene resistencia al agua, pero no totalmente. es un IP54. Solo lluvia normal y salpicaduras. Nada más. Y bueno, las características del software. Se pueden hacer muchas cosas, ¿verdad? Aquí vemos topografía, replanteos. Vamos a ver al final de la materia lo que es el replanteo y cómo nos ayuda a este equipo a hacer un replanteo. computaciones libres para sacar puntos, distancias de enlace, alturas remotas, ahí como se ve, está sacando la altura del estivo del puente, ¿no? Esto es muy interesante, sí, también. O sea, puedo trazar líneas para mis zapatas, fundaciones, cálculo de áreas, y bueno, ahí vemos algunas de las funciones. tiene conmutación RL y R. Esa conmutación es para con prisma o sin prisma. Tenemos un puntero láser que apunta directamente al suelo, tenemos nivel plomado, transferencia de cota, ¿verdad? Excentricidad de prisma, luz de la pantalla y varias aplicaciones. Ahí está. La conmutación, como decíamos, es entre prisma y sin prisma, ¿no? Voy a cerrar la sesión, tengo gente que sigue ingresando atrás a... Transferencias de cota, ¿verdad? Y bueno, centricidad del prisma, luz de la pantalla, lo que decíamos, y bueno. Entonces, hay muchos manuales, hay videos en YouTube, hay todo lo que ustedes necesiten para poder manejar este equipo con total propiedad. ¿Qué es lo que nos ayuda a este equipo? La velocidad, nada más. El trabajo es exactamente el mismo, la velocidad. ¿Qué más nos ayuda? No sé si será ayuda a este... a largo plazo. Esto requiere que el topógrafo sea muy responsable, que el equipo esté debidamente calibrado, porque si mi estación total no está bien, pues mi trabajo tampoco está bien. ¿No? Los accesorios que nos ofrece el fabricante, ahí uno puede escoger, se puede poner auxiliar desde puntería, con rayo láser, con alcance hasta 150 metros, fíjense. Puedes un segundo teclado para que esté con teclado a ambos lados, eso sería lo ideal. El siglo XXI nos ha recibido con este tipo de equipos, que parecería que es una maravilla actual, pero no. Este equipito ya tiene sus añitos de antigüedad. Ahí vemos los prismas a los que hay que apuntar perfectamente para tener una buena medición electrónica de vista. Y este de acá que era uno de mis equipos favoritos, ¿verdad? Yo trabajo más con la línea Sokia, me gusta mucho. Y este equipo era uno de mis favoritos, ¿verdad? Había pantalla en colores, con software, teclado alfanumérico, muchos elementos que les queríamos tenerlos todos, ¿no? Pero aunque no crean, este equipo también ya ha quedado un poquito obsoleto la realidad. Traía antena, bueno, trae antena porque este equipo se lo puede comprar todavía, trae antena para vincular directamente con el GPS. Muy bien, preguntas hasta acá, dudas, ¿no? Muy bien, vamos a entrar a la segunda diapositiva. Muy bien, vamos a entrar a la segunda diapositiva. Muy bien, taquimetría indirecta. Este es algo fabuloso. O sea, al que se le ha ocurrido la taquimetría indirecta realmente es un genio absoluto. Hemos hablado de que taquimetría es la medida rápida y ahora vamos a hablar de la taquimetría indirecta, ¿no? Entonces, ¿quién dio el primer paso para esta taquimetría? Fue Geminiano Montanari en el año 1674. Entonces, él pone unos cables, bueno, antes era con cablecitos, ¿no? Al ocular, al ocular le aumenta unas líneas. A ver, vamos a dibujar, vamos a dibujar. Vamos a dibujar. Les decía que este Montanari era un capísimo porque él tiene el círculo acá visual. Antes traía un solo hilo vertical y un solo hilo horizontal. ¿Para qué era esto? Como mía telescópica, ¿no? Para juntar y disparar. Pero este Montanari lo que hace es poner acá una suerte de líneas. Y según la cantidad de líneas que él tenía, él calculaba la altura del instrumento o de la casa o del hombre o de lo que estuviera bien. ¿Verdad? Entonces, cuando él veía aquí una persona parada, algo así más o menos. Entonces, lo que Geminiano Montanari trató de hacer en ese momento era definir por cuántos puntos o cuántas líneas por encima o por debajo las contaba y en base a esas líneas él sabía la elevación del instrumento, la elevación de la persona, la de la casa o de lo que se esté mirando. Entonces, ese fue uno de los criterios de trabajo. Pero no fue sino hasta 1788 donde un matemático y óptico inglés, el señor Green, concibe, se le ilumina un día y dice, he descubierto algo importante. ¿No? Entonces, él lo que hace es dejar solamente dos hilos, ¿no? Como Montanari había puesto, pues, artes, ¿no? él deja solamente dos y le llama a este el hilo superior. Este se llama hilo medio o hilo axial y este último se llama hilo inferior. Muy bien. Solamente por poner estos tres hilitos, nuestro teodolito, nuestro teodolito se convierte de manera inmediata en taquímetro. Taquímetro. Solamente por haberle aumentado este hilo superior y este hilo inferior. A esta distancia de acá, esta separación de hilo superior menos hilo inferior se la denomina con la letra a menos. ¿Ya? A ver, la pizarrita la he dejado en mi dormitorio. Les pido un minutito, voy a traer la pizarrita virtual y y le pegamos, dado la pizarrite para la eta y semis en mi la pizarrita Gracias. 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 Muy bien. Vamos a ver la fórmula general de la taquimetría indirecta. Como les decía, el que ha hecho es un genio absoluto y nos ha ayudado demasiado. Vamos a poner acá la calculadora para más tarde. Ahí está la calculadora. Muy bien. A ver. Vamos a ir dibujando. Muy bien. Ese es el ocular de nuestro Teodolito. Adicionalmente, la visual del ocularcito. Trae acá. Aquí es lo que se ve. Grande. Estuvo así más o menos. Así se ve. ¿Verdad? Es súper chiquitito dibujado, pero aquí lo voy a ampliar un poquito. Vamos a hacer una ampliación de esto para recordar. A esto llamamos nosotros la cruz filar. Algo así más o menos se va a ver en nuestro equipo. Hemos dicho, con color rojo vamos a poner, que este de aquí era el hilo superior. Este era el hilo axial. Este era el hilo inferior. Y este era el hilo vertical. ¿Ya? A esta separación que hay acá, entre hilo superior e hilo inferior, llamamos A minúscula. Esto es A minúscula. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a ir dibujando. Ahí está la plomada. Esta plomada baja del centro mismo, ¿verdad? Esta es la línea del eje de nuestro ocular. Acá nosotros vamos a colocar una mira. ¿Qué es la mira? Es una regla graduada en centímetros. Ahorita vamos a ver fotos de la mira. Esto de acá es una mira en centímetros. ¿Ok? Finalmente. Esto de acá es la distancia que yo quiero medir. Muy bien. Ok. Yo me acerco al ocular y con el ocular largo visuales y puedo ver al frente los hilos, claro. Puedo ver qué es lo que está ocurriendo al frente. Por eso les digo, este trabajo es realmente espléndido. Se ve algo más o menos así. Algo así, digamos, ¿ya? Aquí tenemos el hilo superior, el hilo axial, el hilo inferior. Sabemos que esta distancia se va a llamar A mayúscula. Entonces, A mayúscula es igual al hilo superior menos el hilo inferior. ¿Está bien? Las lecturas. No se olviden que esas son lecturas de una regla graduada en centímetros. ¿Verdad? Solo tengo que leer. Entonces, acá a esta distancia, Esa distancia se la llama distancia focal F. Esto es A. Y aquí chiquitito tenemos A minúscula. Entonces, dibujando de nuevo este triangulito. Yo voy a tener algo más o menos. Es decir, voy a tener dos triángulos opuestos por el vértice. Dos triángulos opuestos por el vértice. ¿Dónde? Esto es A minúscula. Esto es A mayúscula. Esta distancia hasta acá es F. Y esta distancia hasta acá es B. Entonces, yo digo F sobre A es igual a D sobre A. ¿Por qué razón? Son triángulos semejantes. ¿Verdad? Por ser opuestos por el vértice, son semejantes y se puede hacer relación entre ambos. ¿Alguien podría investigar qué ha pasado, en qué año ha sido? Porque muchos de los libros que yo inclusive he visto, traían unas constantes taquimétricas diferentes. Pero en algún momento se unen estos señores que hacen topografía y dicen, o que fabrican equipos topográficos, dicen que este F sobre A, a nivel mundial, sea uno solo. Para que la topografía se haga más fácil. Porque cada uno tenía un valor de K diferente. Este es un valor de K que se ha definido que iba a ser homogéneo y en sistema métrico iba a valer 100. Entonces, despejamos de acá. La distancia que queremos medir, va a ser igual a K por A. Y esa es la fórmula general taquimétrica, extremadamente sencilla. Y cuando se descubre esto, realmente es un boom absoluto. ¿Alguien podría investigar cómo fue el tema de las constantes? ¿Cómo fueron cambiando las constantes taquimétricas con el T? ¿Ya? Bueno. Entonces, esa es la distancia que queremos medir. Pero, aquí cumple una figura clara, que el ángulo vertical es igual a cero grados. Y aquí hay un ángulo recto, perdón. Entonces, en este caso, pues, no me va a ayudar mucho porque mi trabajo va a ser con ángulos verticales diferentes de cero. Entonces, necesitamos calcular las fórmulas del trabajo. Ahí, digamos, un pequeño promontorio. Aquí está el punto A de cual queremos conocer sus datos. Aquí está el punto B. También queremos conocer sus distancias y demás cosas. ¿Ok? Entonces, me instalo con mi instrumento acá. Colocamos una mira de madera o metálica, la que ustedes quieran. ¿No? En ese lugar, yo voy a colocar una mira de madera o una mira de aluminio. Como les decía, hay ambas. Y listo. Ahora, lo que hago es mirar. Y luego vamos a hacer eso. Un pepecito nomás. Miramos a un punto acá. Muy bien. Ese es el ángulo recto, entonces, que tenemos nosotros. Esto va a ser una distancia inclinada. Esto va a ser una distancia horizontal. Y esto va a ser una distancia vertical. ¿Hasta dónde? Hasta este punto, ¿no? ¿Sí? Así quedaría confirmado. Más bien, quedaría definido mi triángulo. Este ángulo de acá. Se va a llamar alfa vertical. En este caso particular es positivo, ¿no? Hay que tener en cuenta que hemos dicho. El horizonte está acá, cero grados. Entonces, los que suben son positivos. Los que bajan son negativos. Muy bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? No sabe, no responde. Muy bien. Ahí están las tres lecturas que decía. ¿Cuál es el problema? Que no tengo yo 90 grados con la mira y mi ángulo vertical es distinto de cero se hace un pequeño truquito esta distancia habíamos dicho que se llama A ¿Sí? Ahora vemos un negrito Ahí está Ahora resulta que sí tengo los 90 grados acá y a esta lecturita la voy a llamar A' el ángulo vertical se reproduce ahí se reproduce el ángulo vertical ahí por lo tanto A' va a ser igual a A por el coseno de ángulo vertical Listo Con ese truquito está todo arreglado ¿Por qué razón? Porque mi fórmula me dice que la distancia es igual en este caso distancia inclinada es igual a K por A' ¿Está bien? Esa es la fórmula Entonces de aquí decimos que K es igual a hilo superior K por hilo superior menos hilo inferior por el coseno del ángulo vertical y esa es la primera fórmula que tenemos de trabajo para nuestra distancia inclinada Luego manejamos el triángulo que está con color verde y decimos que la distancia horizontal un cateto es igual al otro cateto es decir a la distancia inclinada o a la hipotenusa un cateto es igual a otro cateto multiplicado por la por el seno del ángulo opuesto por el coseno de la diánsa un cateto es igual a la hipotenusa ay que macabas ché hoy estoy esperando una pastilla más un poco de azúcar los teoremas un cateto es igual a la hipotenusa multiplicado por el seno del ángulo opuesto o por el coseno de la diacente un cateto es igual a la hipotenusa por el seno del opuesto o el coseno de la diacente un cateto es igual a otro cateto multiplicado por la tangente del opuesto o la cotangente de la diacente ya esas son dos tangentes dos dos teoremas que tenemos que acordarnos entonces un cateto es igual a la hipotenusa distancia inclinada por el coseno del ángulo a diacente listo ¿puedo desarrollar? claro pero lo desarrollo acá por hilo superior menos el hilo inferior por el coseno cuadrado del ángulo vertical esa sería la fórmula distancia horizontal distancia vertical aplicamos nuestro teorema un cateto es igual a otro cateto por la tangente del ángulo opuesto listo ya tengo mis tres fórmulas pero tengo un pequeño problemita esta distancia vertical voy a pintar con rojo de donde a donde es es desde aquí hasta aquí vamos a pintar con rojo esa línea eso que está con rojo es la distancia vertical pero yo necesito tener vamos a hacer con negrito yo necesito tener esa distancia y esa distancia se llama delta vertical esa necesito del suelo al suelo ¿verdad? entonces la corrección dice que delta vertical es igual ah hay una cosa interesante aquí que había sido la altura del instrumento entonces delta vertical es igual a la altura del instrumento más menos la distancia vertical menos la altura punto ¿está bien? y con esa fórmula yo puedo ya calcular mi distancia mi delta vertical ¿alguna duda hasta acá? lo que me preguntan siempre en este capítulo es ¿por qué más menos de B? es más menos de B porque podría estar yo en un lugar donde el terreno sea así entonces yo me instale con mi equipo acá es la línea del horizonte y colocamos la mira entonces de acá sale la visual por lo tanto el ángulo que tenemos acá va a ser de menos alfa vertical aquí teníamos en el horizonte cero grados como habíamos indicado entonces este es el punto A este es el punto B este va a ser el menos delta vertical y eso sigue siendo distancia horizontal no más ¿verdad? entonces es menos delta vertical ¿por qué? porque está bajando el proyecto está en bajada bueno hagamos un ejemplito para reforzar el conocimiento de este capítulo hagamos una tablita se realizó un trabajo de taquimetría indirecta se realizó un trabajo de taquimetría indirecta de acuerdo a la siguiente planilla de campo punto en el Gracias. 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 Nuestro croquis. Entonces, perdón, nuestra planilla. Voy a hacer ahora un pequeño croquis. Gracias. Muy bien. Tomamos el dibujo. Aquí tenemos un ángulo. Más ángulo vertical. Aquí tengo menos ángulo vertical. Voy a avanzar las demás líneas de visión. Listo. Ya están las lecturas de los hilos. Aquí están los ángulos. Todo ese croquis. Ahora... La mano, sin querer, me salgo de la pantalla. Esta es la estación X1. Este es el punto A. Y este es el punto B. Aquí ponemos estación X1. ¿Verdad? Altura del instrumento 1.477. Esa es la altura del instrumento. Medida en campo. Altura instrumentos. ¿Ven? Puntos vistos. A y B. Ángulo horizontal. Ya no estoy poniendo nada de ángulo horizontal. Eso es planimetría. Ustedes ya conocen planimetría. Ángulos verticales. Primero, más 12 grados, 40 minutos. Y el otro es más pequeñito. Menos 7 grados, 36 minutos. Los hilos. Voy a tener que inventarme los hilos. Voy a tener que inventarme los hilos. Tengo problemas muy serios con mis cuatro. Ya me han intentado corregir. ¿Qué son valores de los hilos que me estoy inventando? Ustedes tendrían que leerlos en la mira de madera o mira de aluminio que tengan. Una forma de controlar que las medidas estén bien realizadas es usar la fórmula hilo axial, hilo superior más el hilo inferior dividido entre dos. Esto usamos solamente para verificar que nuestras estructuras estén bien realizadas. Vamos a sumar y esto verificamos en campo. En campo leemos los tres hilos, ¿verdad? Leo también el hilo axial en campo y verifico que esté bien, o sea, con esta formulita. Si no me da el valor que yo he leído, quiere decir que una de las tres lecturas estaría mal. ¿Ya? ¿Ya me ha salido muy cabalito? ¡Qué increíble cómo se va redondeando esto! Muy parecidas las dos alturas. ¡Punto! Bueno, ya tengo eso. Voy a pensar a calcular. Voy a poner el ojito. Voy a hacer en voz alta para que me vayan siguiendo. Y es muy facilito porque es una cadena de valores. ¿Ya? A ver. Hilo superior. 2.371. Menos el hilo inferior. 1.469. Esto multiplicamos por la constante K que es 100 y por el coseno de 12 grados, 40 minutos. A ese valor le multiplico por coseno de 12 grados, de 12 grados con 40 minutos. ¿Ya? No se olviden el signo. Este es positivo más. 19.298. ¿Ya está? Un punto terminado. Ahora vamos al siguiente. 2.141 menos 1.677. Eso multiplicado por 100 y por el coseno de 7 grados, 36 minutos. 45 minutos. Punto. Si me equivoco en la operación matemática, me corrigen, por favor. 9.9.2. Eso multiplicamos por, por la tangente, perdón, por el coseno de 7 grados, 36 minutos. Y ese resultado lo multiplicamos por, por el coseno de 7 grados, 45.588. Y ese resultado lo multiplicó por la tangente de 7 grados, 36 minutos. Es negativo, menos 6.083. Es negativo, menos 6.083. Funciona, funciona, es igualito, pero moroso, buscar en el tornillo micrométrico hasta encontrar el punto, realmente un desastre. Muy bien. Voy a cambiar de color. Vamos a hacer con azulito. Bueno, a ver, altura de instrumento, 1.477, más desnivel, 19.298 debe ser. Sí. A ver. Menos la altura punto, que es esta de acá, menos 1.92, más 18.855. Esa es la diferencia de alturas del suelo al suelo. Abajo hacemos lo mismo, 1.477. ¿Sí? X1. Menos 6.083. Menos la altura punto, que es esta de acá, 1.91. Menos 6.546. Cotas, tendríamos que ver, tenemos referencia aquí de una cota 2.525, por ejemplo. Entonces, yo diría que la cota del punto A, del punto X1, perdón, es 2.525. Entonces, 2.525, más 18.855. Tenemos 2.543.855. Altura de instrumento, 1.477, menos 6.546. Menos 1.91. Eso ya hemos corregido. Ya está corregido. ¿Qué estoy haciendo? 25, 25, 25, menos 6.546. ¿Listo? Ya tenemos entonces los puntos. Entonces, ya puedo hacer mis dos gráficas básicas. Bueno, en planimetría voy a hacer un dibujo que, en realidad, voy a poner para que se entienda. Porque a veces no dibujamos la estación. Les he dicho que la estación no entra, ¿verdad? Entonces, aquí estaba A. Tal vez por aquí arriba estaba el punto X1, donde he visto a todos. Y aquí abajo estaba el punto B. Podría ser así nuestro sistema. Es el mayor problema. El proyecto, en realidad, solamente sirve. Solamente funciona lo que va desde A. Lo que va desde A. Es el proyecto, básicamente. Ahora, si yo quisiera que el proyecto sea con X1 más, podría hacerlo. Podría hacer algo así. Depende de qué se me indica, cómo va la cosa. Inclusive, aquí atrás podemos pintar, o aquí a un ladito, un BM. También había BM. Y después, ya lógicamente, le ponemos la malla UTM, que ustedes ya conocen. Y después, le ponen acá, una flechita. Esto es el norte, así es el norte. ¿Ok? Entonces, planimetría ya sabemos hacer. Ya conocemos cómo es la cosa y demás. Altimetría. No estoy poniendo los carimbos, pero ya. No quiere ser tan pulcro. Vamos a poner. Paso. Y vamos. Aquí va a estar el punto A. Directamente puede ser el punto B. O, si me pisen, me hacen notar, quieren que esté aquí X1. Y por aquí, más cerquita del punto B. Están las cotas de terreno. Entonces, buscamos la cota de A. Va a estar por acá. Buscamos la cota de X1. Seguramente va a estar por acá. Y la cota de B está por A. Entonces, los unimos con suavidad. Y colorín colorado. Hemos hecho planimetría. Y hemos hecho también altimetría. ¿Alguna duda hasta acá? Muy bien. Vamos a terminar de ver las presentaciones. Entonces, fíjense acá, dice, de Teodolito a taquímetro. Solamente por haber aumentado el hilo superior y el hilo inferior. Un poco de teoría para que lean en casa. Esto me interesa. Esta de acá es la mira. Esta es una mira de aluminio. Cada una de estas separaciones, cada una de estas separacioncitas, es un centímetro. ¿Está bien? Cada separación es un centímetro. En la parte de atrás, traen usualmente una burbujita. Que obligue, de alguna manera, a la larife a agarrar de manera totalmente vertical. Y aquí vamos a ver cómo se lee. Ya, ahora van a seguir. Aquí tenemos una mira. Las miras son usualmente de cuatro metros de alto. Ya, nos apuntamos a una parte alta, lógicamente. Ves, hay arbustos que nos impiden ver. Nos levantamos un poco más. Ya. Aquí está en 2.6. Es decir, dos metros sesenta, si quieren ustedes. Dos sesenta. Entonces, bueno. Dos sesenta. Dos sesenta y uno. Sesenta y dos. Sesenta y tres. Sesenta y cuatro. Sesenta y cinco. Sesenta y seis. Sesenta y siete. Y aquí viene el ojo humano. ¿Cuántos milímetros ha avanzado, más o menos? Aquí el autor del libro dice aproximadamente nueve milímetros. Entonces, dos sesenta y siete. Y le aumentamos nueve. Dos sesenta y siete. Dos sesenta y ocho. Vamos a ver. Dos sesenta y siete. Este es dos sesenta y ocho. Dos sesenta y nueve. Y dos setenta. Dos setenta y uno. Dos setenta y dos. Dos setenta y tres. Y a milímetros, dos setenta y tres dos. Eso depende del ojo del lector. Dos setenta y tres dos. Dos setenta y cuatro. Dos setenta y cinco. Dos setenta y seis. Dos setenta y siete. Dos setenta y ocho. Y está más o menos en la mitad. Dos setenta y ocho con cinco milímetros. Dos setenta y nueve. Y dos ochenta. Cierra perfectamente. Hemos llegado a dos ochenta ya. Entonces, está muy bien las lecturas que he realizado. Aquí tenemos cómo se ve en la mira nuestro ocular. Cómo vemos la mira en el ocular. ¿Verdad? La parte de fundamentos que ya la hemos explicado en la pizarrita. Esto está en su texto. Las fórmulas de uso. ¿Verdad? Aquí está. Tanto para anteojo horizontal. Esto es cuando alfa vertical vale cero. Por eso tenemos acá un debe de cero. ¿No? Entonces, en el anteojo inclinado, distancia horizontal, más o menos lo que hemos hecho nosotros. Distancia vertical, lo que hemos hecho nosotros. Y la corrección, lo que hemos hecho nosotros. La cota de Q es igual a la cota de P, más el delta vertical. Más o menos, lógicamente. ¿No ves? Es una suma algebraica, por eso ponen más o menos. Pero si es negativo el valor delta B, se va a restar, lógicamente. ¿Verdad? Bueno, ahí me dirán ustedes, pero no encontramos ahí la distancia inclinada. Efectivamente. La distancia inclinada es auxiliar. No se utiliza en topografía nunca. Para dibujar, dibujamos con distancias horizontales y distancias verticales. Entonces, ahí no está la distancia inclinada. Ustedes pueden saltarse. Un estudiante me preguntó una vez, ¿hay algún problema que yo no ponga la distancia inclinada? Porque puedo hacer directamente con coseno cuadrado. ¿Verdad? Sacar distancia horizontal. En realidad, no. No hay ningún inconveniente. Cada uno puede hacer como mejor le parece. ¿Ya? Y con esto, casi ya se acaba nuestro capítulo. ¿Qué errores se comete en esta taquimetría indirecta? La constante incorrecta podría ser. Estoy tomando 100 metros. Asumo que el fabricante ha hecho bien su equipo. Y la separación de las... La separación de los hilos me está dando una relación de 100 metros. ¿Verdad? O sea, uno de diferencia en la mira son 100 metros de longitud por una diferencia de un metro en la mira. ¿No? Ese es uno de los temas. Hay que ver que la constante sea perfecta. Mira inclinada. Escucha con la mira inclinada cualquier lectura. Mira de longitud errónea. Voy a equivocarme. Lectura errónea de la mira. Error por refracción. Cuando vemos que se mueve así la mira, hay que parar trabajo. ¿No ve? Y el efecto del paralaje. Eso básicamente es. Con esto colorín colorado, nuestro capítulo se ha terminado. Preguntas y dudas jóvenes. Hayan estado muy calladitos. Es un curso muy disciplinado. Agradezco su silencia. No mentira. Me ha gustado que hagan muchas preguntas. Que se haga más divertido. Yohan dice, si el tema de taquimetría es para el segundo parcial. Sí. Segundo parcial porque estamos entrando a la parte de altimetría. Estamos avanzando. Hoy no entra al examen del día jueves. ¿Ya? Bueno, no hay preguntas, no hay dudas. Esto sería el avance del día de hoy. Muy sencillo, muy concreto. Hemos eliminado ya la huincha de nuestro trabajo. Y hemos dado la bienvenida al instrumento topográfico por excelencia, que es la estación total. Entonces, les he subido un simulador de estación total. Voy a subir esta noche el manual de la estación total. ¿Verdad? Y para que vayan viendo, hay un montón de videos en YouTube. Vamos a hacer el simulador. Vamos a ver los puntos básicos elementales. Cómo se trabaja, cómo se lee, cómo se dispara. Cómo se interpretan los resultados, etc. Y, pues, espero que les sirva el tema de la estación, porque sí van a utilizar en su vida profesional. ¿Ok? Bueno, a estudiar jóvenes. Nos vemos el día jueves para nuestro examen de primer parcial. Así que, si tienen preguntas o dudas para el examen, pues, también podemos absorberlas. Bueno, reinando el silencio. Un abrazo cordial y cariñoso para todos. Que tengan una muy bonita semana. Y nos vemos. ¿Eh? Pucha, Juan Carlos, ya estaba despidiéndome por cuarta vez. Bueno, pues, tengo una inquietud acerca del tema del tunari, ¿no? Los que queman el tunari. No, es de la materia, Inge. ¿Y por qué me has preguntado antes? ¿Puedo preguntar todavía? No me hagas cuenta de buen amor, dime. Ya, este, acerca de lo que es la declinación, digamos, hay un ejercicio que piché donde hay dos declinaciones que te dan. Entonces, es uno, digamos, que es de un tiempo anterior, digamos, así como de 20 años. Y ahora otro sería como de un tiempo actual. Y yo, digamos, quiero resolver ese problema. ¿Con cuál de las dos tendría que trabajar? Con las dos. Con las dos. La pregunta es demasiado buena y alguna vez la he planteado en examens. Me gusta mucho ese tipo de pregunta. Rapidito te voy a responder. ¿Qué? A ver, tú has hecho un levantamiento, por ejemplo, vamos a decir, el 5 del 08 del año 45, la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Tenías una declinación de 3 grados al este. Luego has hecho tu levantamiento hoy día, 25, 25 es hoy día, ¿ya? Sí, ¿no? 25 del 10 del 21. Tu declinación es 2 grados al oeste. No sea igualito, ¿ya? ¿Cómo vas a trabajar? ¿Para qué te sirve tener esas dos declinaciones? En realidad, el tema es que lo que te están dando, depende de los datos, lógicamente, te dicen, a ver, vamos a hacer la línea. Esa es tu línea. Lo que pasa es que vas a tener dos magnéticas, ¿ya? Dos magnéticas. Te dicen que, a ver... Tienes una... 30 grados es tu magnética. Era declinada, declinada hacia el... Hacia el este. 3 grados y el este, ¿verdad? Entonces, ese es tu magnética. Entonces, rumbo magnético de A a B ¿Verdad? 30 grados. ¿Cuándo? El 5 del 08 del 45. Rumbo verdadero ahorita, ¿no? O sea, el de siempre, rumbo verdadero. ¿Cuál es tu rumbo verdadero? Hay que corregir. Entonces, dibujas... Ahí está tu verdadero. Este es el verdadero ahora. Tenías 3 grados aquí de declinación. Por lo tanto, tu rumbo verdadero es de... 33 grados. Cuando noreste... ¿Sí? Ese es tu rumbo verdadero. Y te dicen, oye, viejo. Quiero hacer hoy día... Con brújula. Y tengo que ir con brújula a hacer este replanteo. Perfecto. Buscas el rumbo... ...magnético de A, B. ¿Cuándo? El 25 del 10 del 21. Ese es el verdadero. Tienes que dibujar este ahora. Este es el magnético. Dignado hacia este lado. Y son 2 grados. Por lo tanto... Esto de aquí. Todito esto de acá. Va a ser... 35 grados. Por lo tanto, tu rumbo magnético de hoy... De A, B... Es... 35 grados. Repito. Este es el rumbo magnético... ...el 5 de agosto de 1945. Y este es el rumbo magnético... ...que tendrías que tener... ...con la misma línea. El día de hoy... ...se hace el mismo trabajo... ...con la declinación. Esta es la declinación para agosto de 45. Y esta es tu declinación para... ...el día de hoy. ¿Por qué tienes que sacar para el día de hoy? Porque vas a ir con tu brújula a hacer el levantamiento. Con tu brújula va a hacer el replanteo. Entonces... Vas a pararte en el punto A... ...y tienes que apuntar... ...hacia B con el rumbo magnético. ¿Está bien? Esa es la realidad. No sé si me has entendido... ...pero esa es la verdad que explico. Antes de esto... ...en la declinación actual le puso... ...dos grados... ...pero hacia el oeste... ...tal vez tendríamos que quitarle... ...de esos dos grados... ...a lo que esté en el 3. Porque cuando es hacia... ...al oeste se le quita. O sea... ...eso ya va a ser... ...estás confundiéndome a la gente ahorita. ¿Ya? No me confundas a la gente. He explicado esto varias veces... ...y acabo de resolver como se hace. Estás confundiendo a la gente. ¿Ya? Un abrazo, Juan Carlos. No me confundas a la gente. He explicado dos veces esto... ...y esta es la forma correcta. No es que se debería restar. Lo que he hecho es lo correcto. ¿Ok? Vale. Está bien. Gracias. Un abrazo. Nos vemos el día... ...jueves para su examen. Chao, muchachos. Chao, muchachos. Chau. Chao, muchachos. Gracias.